Calles y viviendas se inundaron en la colonia Martín Carrera en la Alcaldía Gustavo Amadero, luego de una mega fuga de agua que se registró durante la mañana de este domingo 10 de septiembre. De acuerdo con una entrevista realizada por el medio Foro TV a una vecina del lugar, la fuga habría comenzado a las 8.55, cuando se escuchó una entonación fuerte y se levantaron todas las piedras, por lo que el líquido llevaba más de una hora desperdiciándose. Ante este problema se cerró la válvula de suministro de agua, dejando sin ésta a los habitantes de la colonia. Alrededor de las 10.44 horas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que ya trabajaba en el lugar para la reparación.